El presidente municipal de Santa Cruz, Amilpa, Rodrigo Jarquín Santos, rindió su primer informe de actividades ante habitantes, representantes de colonias, integrantes de cabildo y directores de escuelas. Durante este informe de actividades dio a conocer los avances que se han realizado durante estos 12 meses de trabajo. En este marco dio a conocer que el sábado se colocará la primera piedra de la unidad deportiva. Aseguró que los rubros en los que más se invirtió fue en seguridad salud y educación. Se gestionó con el diputado local licenciado Ericel Gómez Nucamendi recursos y nos logró etiquetar la cantidad de 3.662.654.71 para ejecutar la obra denominada unidad deportiva en la colonia Llano Verde para beneficiar a los deportistas de recursos que se tomaron del programa FAFEB y que próximamente vamos a colocar la primera piedra. Destacó 1.442 audiencias públicas, atención en todas las colonias, así como la transparencia a la ciudadanía sobre los gastos y el recurso obtenido por el municipio. Al inicio de esta administración nos dimos a la tarea de reorganizar el padrón de contribuyentes, revisar el funcionamiento de los comercios en torno a sus giros autorizados y prohibir la expedición totalmente de permisos para el funcionamiento de giros negros, bares, cantinas, centros nocturnos y otros. En este ejercicio se clausuró un bar por infringir la normatividad y se está en proceso de revisar giro por giro para ir aplicando la ley y los reglamentos para regularlos. El Edil aseguró que se ayudó a combatir los rezagos. Se realizaron convenios con Cedesol y Finanzas. También se cumplió con la iluminación de Avenida Ferrocarril a través de Energía Solar. Se está realizando el techado de dos canchas en la secundaria de esta localidad, así como la construcción de un salón en el Jardín de Niños en Llano Verde. Ecología, el medio ambiente juega un papel muy importante en todas las comunidades. Nuestro municipio no cuenta con amplias áreas de zonas boscosas, sin embargo, la regiduría y la dirección de ecología han implementado acciones para reforestar nuestros pequeños espacios. Acuden a los llamados de la ciudadanía para dictaminar y realizar las podas de los árboles que ponen en riesgo la integridad humana, la vivienda y las vías públicas, sobre todo en aquellos árboles que tapan la visibilidad para que se imparta la seguridad. Como parte de los programas sociales, el DIF municipal gestionó el programa Abraza a tu Hermana a través de una campaña para recolectar cobijas y suéteres. Se instaló una lechería liconza, talleres para el público, tarjetas de descuentos para las personas de la tercera edad, atención a niños con ropa, la donación de cinco bicicletas y una farmacia comunitaria. Del poco recurso que me llega del ramo 33 para infraestructura, que es un aproximado de 9 millones 600 mil pesos, con gestión de la administración lo pude duplicar. Estoy satisfecho con el 2014 y voy para el 2015 a doblar otra vez el presupuesto. Durante este primer informe de actividades, las y los habitantes de esta localidad aplaudieron los avances que se han dado en este municipio en los diversos rubros. Con información de Yair Toledo e imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión.